La naturaleza es en acción. Ven acá, asómese por acá. Usted sabía que ese árbol que está ahí lo picaron hoy? Ajá. Ahí es donde estaban las cotorras, ¿qué usted cree de eso? Miren cómo están los pericos ahora, no saben dónde ir. Ay, están locos. ¿Y qué usted piensa? Es un crimen en la naturaleza. Picar ese árbol, ¿verdad? Picar ese árbol es un crimen. ¿Y si yo le dijera que se lo picaron porque le ensuciaban el carro a una persona, qué le parece eso? Bien ridículo, porque la persona debe buscar otro sitio. ¿Verdad que sigan los periquitos? Claro, que sigan los periquitos. Porque ese es lo más bello que puede haber en Guaynabo. Ese no se ve en todas partes. Así, en Puerto Rico. Este es un sitio especial. Este es un periquito que se dice un sonido precioso por la mañana, por la tarde. Muy levantado. Sí, no es cierto. Están desorientados por la persona. Ellos están tratando de conseguir donde esté ellos. Parece que se inoctaba. Ajá, sí, sí. Me estoy notando. Amiga, ven acá. Y si yo le dijera que ese árbol lo picaron porque las películas le ensuciaban el carro a alguien, ¿qué usted diría? Que son unos abusadores. Sí, yo creo que está de... Que no saben valorar lo que significa la naturaleza del mundo. Y hasta en Hawái que no los... Pero nosotros dormimos felices con esos contrallados sonando. ¿Y tú dices que tú las ves desorientadas? Sí, sí, sí. ¿Tú las ves en el delante? Sí, sí, sí. Están desorientadas, están desorientadas. Esto es que unas cuantas se quedan ahí, pero están en esas en el delante desorientadas. Mira, buscando donde ellos van a pernosar. Mira, donde ellas siempre pernosaban. Porque obviamente hay unas que van aquí y otras allá. Pero ahí también había. Porque mira, cuando tú las veías dicen, Ayer, espérate. Ra, ra, están buscando donde ellas... A la larga buscarán uno de estos...